¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito, de Perujo, de Julián Perujo, la bronca de Rojet que tapó la primera, pero no pudo en la segunda, 43 casi, gana Nacional, ahora 2 a 1. Se toma revancha Perujo de aquella pelota perdida, yo creo que igual Cerrito perdía, pero aquella pelota donde se demora, le quitan y terminan el primer gol del partido. Rojet evita cuando la borda se queda lo que parecía gol seguro y después sin marca, faltó reacción del mediocampo, no esperaban que le quede defensivo. Perujo, llega Perujo, fuerte, arriba, inapelable, inatajable, a corta distancia, muy poco del final. Segundo de Perujo en la temporada. Así que pasa a ser uno de los goleadores de Cerrito en el año. Alcanza la línea de los puntos, sí señor. Pimienta, abierto Villoldo. La borda.